Desde mi punto de vista... Tres premios nacionales de periodismo. 600 programas televisivos. 300 transmisiones en vivo. 600 horas al aire. 2.400 programas de radio. Y 4.800 notas informativas. 10 años de trayectoria. Es la historia de lo que ahora somos. Seguiremos comprometidos en la misión de informar. Análisis político. Más que el hecho, su significado.